Vamos a hacer la misión chavales, nos metemos en la base aérea y robamos los cazas Venga, cada uno a su avión Vamos Nada, tú cúbrenos ahí Cada uno a su avión chavales Vamos Salimos los tres juntos, eh Esperad, esperad a que me meta Yo aviso Venga Vale, cuando tú digas empezar con los tres Venga, Chechu, sal Va, venga Subo Sube, Luisete Guardo ruedas Y guardando ruedas Vamos para el equipo Esperad Que me he costumado Cuando llegamos a la base aérea Subimos Subimos mucho a altura y nos tiramos En paracaídas Ok Ah, es Daniel A ver, Daniel Caza Acerca también Cúbrenos ahora cuando entremos a la base No pasa nada No pasa nada Hay que ir empezando a ganar altitud para tirarnos en paracaídas, eh Tirad para arriba Vale, cuando os tiréis Decid ya Para saberlo Vale Yo voy detrás Estudia, Chechu Vale, cuando os tiréis Y llegáis ya Mirad para arriba Y el Luisete le he perdido, eh No, estoy detrás Estoy más arriba A ver Vale, cuando os tiréis Decid ya Y mirad para arriba Y mirad para arriba Pero cuando ya estéis un poco alejados del avión Vamos Subid Subid en altitud Subid en altitud Subid Así estoy bien Subo un poco más Subo un poco más Estoy por encima tuya yo ahora mismo Sí, yo estoy aquí con Dani Estamos bastante alto Sube más, Chechu En pícate Un poco para la izquierda, Dani Nos estamos yendo de la base Vale, vale Así Ahí, ahí, Chechu Vale, más alto Vale, más alto Yo estoy ahora mismo encima de la Chechu Ahora caemos en pícate Tenemos la base a la izquierda, eh Estamos ya encima del río Vale, vale, vale Vamos, la tenemos de la izquierda Vamos Vale, vale, vale Hacemos ahora un picado Hacemos ahora un picado y nos tiramos Sí, sí, un picado a tope Vamos Cuando digáis Venga Tres Vamos Velocidad Dos Uno Saltando Picado Picado Ven picado ya Con mi careta Venga, saltamos Y mirad para vuestros alones Madre Luis ¿Cómo va por ahí? Tío, vamos Caemos, caemos Yo estoy cayendo, eh Ah, por los cazas, eh Hay un cazón En la base militar Ah, vale Están cayendo los aviones Están a punto de caer los aviones Están a puntito de caer los aviones Vamos, que caigo al lado de un caza Yo, yo ya estoy en el caza Pero es que Daniel no había dado antes Y te caigo al picado Que sabes, se llaman matado, tío Daniel No jodas Tío Es que estás justo allá, ¿verdad? En el último momento mando a un premio Por abrir el paracaídas En el último momento ¿Sí o qué? Tío, es que Tío, Daniel Es que has rido antes de punto Vamos, vamos, vamos Robamos el caza Venga, venga Estoy acelerando Tengo un tanque justo encima Delante Tengo un tanque justo delante Quédate quieto Quédate quieto, eh Uh, me han dado con un misil, eh Vale, se te pueden pegar en la espalda Vale, vale Me han dado con un misil Estoy muerto No jodas Estoy muerto Estoy muerto, sí A ver, va Cuando haría gente aérea Me ha alcanzado ¿Cómo lo he esquivado, loco? Mandado Mierda Oh, no jodas